¿Qué es el andador Arturo Shields? Por la sencilla razón de que el presidente municipal una sola ocasión nos ha recibido en su oficina en la cual nos prometió que nos iba a ubicar en el estacionamiento del Tamarindo y nos iban a acomodar unos puestos para cada uno de los compañeros. Sin embargo, hasta la fecha no han cumplido con dichos acuerdos. Otro detalle, estamos al sol, que de igual manera cuando menos aquí nos protege un poquito los árboles, pero de allá nos está llevando la crisis. Ninguno de los compañeros vende algo. O sea, lo que me comentaban sus líderes hace un momento lo entiendo perfectamente. O sea, la verdad es que, como se nos ha dicho siempre, nos han tenido oportunidad de acudir a mi oficina y platicado conmigo. Soy gente de Carmen de toda la vida y no me es ajeno a la situación de muchos de ustedes. De muchos de ustedes, de muchos de ustedes, a lo que me refiero, que tienen años en este negocio. Y le comentaba yo que también es cuestión de sentarse con Gerardo Ayala y ver qué propone él, qué mecanismo propone él para continuar lo que nos resta a nosotros. Además, es un poco menos de dos meses. La solicitud que respetuosamente les hago en este momento es que los andadores permanezcan como han permanecido hasta ahorita, limpios, prácticamente. Y nos brindan a nosotros la... ¡Voy a salir enfermo! ¡Voy a salir enfermo! ¡Voy a salir enfermo! ¡Voy a salir enfermo!